Ahí está. Bueno, un poco accidentado, espero que no esté tan accidentado como el... Prueba otra forma de transmitir en vivo, me dice acá. Ah. Buenas tardes. Estoy tratando de transmitir en vivo en dos teléfonos distintos, uno en Facebook y otro en Instagram. La verdad, esto me está superando y no estoy segura si estoy transmitiendo en Facebook en vivo o no. Bueno, quería agradecer, me encanta que haya tanta gente que se haya sumado a este proyecto y voy a hacer un resumen de lo que hicimos hasta ahora y de qué se trata este proyecto. Por las dudas, algunas se sumen hoy. Algunos se sumen hoy. La idea es hacer un quilt que... La idea es hacer un proyecto que nos acompañe durante esta cuarentena. Y entonces, bueno, hacer un bloque por día, cuando termine la cuarentena, vamos a tener no sabemos cuántos bloques, y vamos a poder armar un quilt. Con ese quilt, cuando lo terminemos, va a significar, va a representar todo este periodo, muy raro, que estamos viviendo, parece... Y bueno, un poco era esa mi idea de lo que... Digamos, esa era una idea que yo tenía para mí de cómo sobrellevar todo esto, y como es algo que nos afecta a todos, me pareció que había más gente que podía estar interesada. Así que, bueno, de ahí que vengo a compartir. Les agradezco muchísimo que manden imágenes y todo. No da el tiempo para contestar todo, pero veo todo. Otra cosa les quería contar. Cuando le conté de este proyecto a una de mis hermanas, la Clementina, la que vive en Canadá, me dijo, ah, qué bueno el proyecto, y después van a hacer una exposición con todos esos quilts. Opa! Dije, no se me había ocurrido, pero absolutamente. Así que, bueno, me pareció una muy buena zanahoria para todas las que empezamos a hacer el bloque, para que no abandonen, y tal vez cuando termine todo esto, armamos una exposición multitudinaria, veremos dónde, tal vez sea en un lugar físico para las que estamos cerca, y en un lugar virtual, porque hay gente de todos lados, ya hay gente de Chile, de México, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, y España, así que, bueno, está bueno. El bloque de hoy, me hubiera gustado que fuera el primer bloque, en realidad, se me ocurrió hacer la casita, yo me quedo en casa, así que es súper sencillita, y al final, lo que estaría bueno es que puedan poner yo me quedo en casa, las que sepan bordar, pueden bordarlo, y si no, yo voy a mostrar acá cómo hacerlo en... cómo hacerlo con un quilteado. Por un muy buen consejo que me dio Silvia Campaña, voy a tratar de sacar los comentarios en un momento, porque me dijo que cuando están los comentarios no se ve lo que estoy grabando, entonces... Ah, sí, ahí veo cómo se hace. Entonces, es probable que, además, yo estoy trabajando y no puedo estar atenta a todo, pero en un momento voy a cortar los comentarios como para que puedan ver la pantalla completa, después lo vuelvo a prender, me preguntan lo que quieran, y ahí ya me puedo dedicar un poquito más tranquila. Así que, bueno, voy a colocar esto en el trípode, y el otro en el otro trípode. A ver. Ahí estamos. Y este... Ojalá se vean los dos bien. Me parece que sí. Bien. Este... Este es el bloque que vamos a hacer hoy. Lo muestro en los dos. Y es súper fácil. Los tamaños de las piezas se los escribí ayer. Había cometido un error con el tamaño del techo, pero por suerte había muchísimas que estaban atentas, y me mandaron muchos whatsappis que no, diciendo, estaba mal, estaba mal la medida del techo. Así que, bueno, por suerte lo pude, pude mandar la fe de ratas. Y... Y estoy acomodando para que vean el orden en el que vamos a ir cosiendo. Esto va a ser así. Y esta va a ser la puerta. Nada, parece que encaja, pero ahora va a encajar. Entonces, vamos a empezar superponiendo los dos cuadraditos que tienen de la tela del cielo. Les voy a hacer una... Voy a enfrentar los derechos del techo y de uno de los cuadrados del cielo. Y voy a marcarle la diagonal. Bien. Vamos a coser ahí, porque antes de poner el otro cuadrado, tengo que tener cosido y planchado este primero. Van a coser como siempre, con una puntada no muy grande, como hacemos en patchwork. Ahí. Entonces, coso por la diagonal. Y voy a volcar ese triangulito como tiene que ir. Si me quedó perfecto esto, puedo levantar de nuevo acá y cortar todo esto que me sobra. Y vamos a planchar. La plancha no es la mejor amiga, siempre digo. Ahí. Voy a planchar para aplastar bien. Una vez que tengo planchado, ahí recién puedo colocar el segundo cuadrado, que lo voy a apoyar así. Y van a ver que se va a superponer con este... Ahí. Se va a superponer con el primer triángulo. Entonces, voy a poner así. Y voy a marcar también la diagonal. Y voy a coser. A veces cuando uno pose así desde la diagonal, muchas veces lo que pasa es que la máquina se come la puntita de la tela y la manda para abajo. Eso a veces es porque la aguja está desafilada y a veces porque ocurre. Entonces, el consejo es no empiecen en la punta a punta, sino empiecen un par de puntaditas después. Total, a esto no le hace nada. Igual cuando yo vuelco y plancho, no se nota. Y ahí vuelvo a levantar y corto todo lo que sobra, dejando un margen de costura que... Bien. Esto que ven acá, no sé si se llega a ver que... Eso que ven ahí, que parece, ah, me quedó mal porque no me llegó a la punta. La punta no, tiene que ser así porque este margen que queda acá es lo que me va a permitir a mí después coser otra pieza y que la punta quede pegadita a la otra pieza. Ya está el pecho. Vamos con la puerta. La puerta es la puerta y un pedazo de pared. El pedazo más chiquito de pared y fíjense que tiene que tener el mismo ancho. No lo pongan así. Tiene que tener el mismo ancho que la puerta. Entonces voy a enfrentar también los derechos y lo voy a coser. Voy a planchar primero siempre plancho con la uña porque me parece que así me evito hacerle ninguna tablita. Y ahora sí, esto tiene el mismo tamaño y van a poder... Van a poder poner esta de este lado enfrentando los derechos y después colocan esta de este otro lado enfrentando los derechos. Ah, vamos. Ah, se me desenebró. Qué oportuno, ¿eh? Ahora sí, vamos. Ahí va. Levanto. Levanto esto y le pongo la otra pared del otro lado. Alineo bien con las dos piecitas que están abajo. Ahí va. Muy bien. Cuando abro voy a planchar con la uña y ahora voy a planchar de verdad. Pero mejor si enchufo la plancha. No estaba tan caliente. Ahí va. Muy bien. Ahora sí me queda el techo y las paredes del mismo tamaño. Falta re poquito. Voy a enfrentar los derechos así. Y coser el techo a la pared. Y acá pueden planchar hacia arriba o pueden planchar hacia abajo. Me parece que va a ser mejor planchar hacia abajo y ahora les voy a explicar por qué. Hacia abajo quiere decir plancho con la costura por debajo de la pared, no del techo. Les explico por qué. Porque cuando yo pase por acá al costado es interesante que vea el cruce de las dos costuras para no pasarme de ahí para que la punta no me quede mocha. Pero antes de hacer esto tengo que poner todavía la piecita de arriba que es del cielo. Bueno, tenía que cortar a los 15 minutos la grabación, pero no la voy a cortar porque tuve problema para conectarme. Porque resulta que Instagram TV tiene un límite de 15 minutos para publicar. Así que pensaba cortar el video a los 15 minutos y volver a empezar, pero no me animo. Bien, ahí. Ven, ahí en el techito queda justo a la punta donde tiene que quedar. Voy a planchar también. Y lo único que falta es poner la parte del cielo que queda acá y la otra parte que va acá. Entonces vamos a coser, enfrentando siempre los derechos. Si quieren pueden poner alfileres, esta pieza es más larga, pero si están atentas no se desplaza. Me parece que esta yo la corté un poquito más larga sin querer, después se puede emparejar. Bueno, ahí va. Muy bien, abrimos. Plancho ahí. Sí, estaba un poquito más larga, voy a tener que sacarle una puntita de ahí. Ahí va. Bien, y el de abajo estará probablemente también. Sí, el de abajo también. Fue un problema de corte mío, no un problema de medidas, chicas. Chicos. Bien. Ahí está la casita terminada. Ahora quedaría la parte de yo me quedo en casa. Entonces, las que quieran pueden, yo diría, marcar con estos marcadores que se salen con la plancha. Y después, eh, bordar encima lo que quieran. Y, si no, eh, yo voy a mostrar cómo cultear. Lo que hice fue poner un pedacito de guata por detrás de, es una guata de algodón. Esta puede ser un punzonado, el para las que viven acá. Puede ser un pedazo de pañolensi, puede ser dos entretelas gruesas para, para, es para darle un poco de espesor y que el pie de culteado libre funcione mejor. Entonces, eh, lo que voy a hacer va a ser, primero, marcar. Ahí voy a marcar. Yo no escribo, porque no escribo de antemano cómo van a ser las letras. Pero sí me escribo, sí me hago una, un recorrido. Por ejemplo, podría ser así, yo me quedo en casa y hacer una curva, que entonces necesito dibujarla. O, en el caso, como hice este, hice un, un arco, o también puedo hacerlo derecho. O sea, y puedo ponerlo en cualquier lado, esto donde quieran. Voy a traer para marcar la curva que no, no traje. Ahí va. Entonces voy a marcar así. Puede ser con un plato también, yo tenía más a mano la regla. Bien. Ahora sí, voy a poner por la parte de atrás, el pedacito de guata. Después recorto todo lo que sobre. Y para mayor seguridad puedo poner unos alfileres ahí para que no se me corra. Y voy a cambiar, no sé si llegan a ver ahí. A ver, voy a acercar un poquito con la máquina. Voy a acercar más. Ahí está. Voy a cambiar el pie, porque ahora necesito tener el pie, el pieado libre. Que es este pie que no permite que uno aplaste la tela, porque así podemos mover con, mover la tela por debajo del, del pie. Ahora está alto, pero aún cuando, ahora está alto, pero aún cuando está bajo, ven que queda espacio. Ahí. Voy a desnebrar acá. Y vamos a poner el hilo, un hilo de bordar. En contraste con la tela. Si hacen el fondo oscuro, el hilo claro sobre el fondo oscuro se ve muchísimo más que el hilo oscuro sobre el fondo claro. Aunque parece para lo contrario. Y otra cosa que vamos a hacer, va a ser bajar los dientes. La que no pueda bajar los dientes, no se preocupe, puede poner una, puede probar así, sin bajar los dientes. Es más, yo podría hacerlo ahora sin bajar los dientes. Puede hacerlo sin bajar los dientes o puede tapar los dientes de la máquina con una radiografía. No con algo muy grueso, porque si no, no les dejan mover bien. Por las dudas, como tengo hilo blanco abajo, también voy a sacar el hilo de abajo y voy a poner un hilo parecido de color. Porque, no el mismo que, bueno, pongo uno parecido de color por si la tensión no está perfecta, que el hilo de abajo no me suba y se me vea. Y si se me ve, si es del mismo color, no va a pasar nada. Y, hablando de tensión, voy a también aflojar la tensión de arriba justamente para eso, para que el hilo de abajo no me aparezca arriba. La voy a poner en cero. ¡Ja! Y vamos. Bien. Acá todas sabemos escribir, así que no es difícil hacer esto. Lo único que les aconsejo es que vayan rápido con el pie y muy despacito con la mano. Bueno, porque si se superponen muchas puntadas no pasa nada, pero lo que no quieren es hacer puntada grande, porque como van a escribir chiquitito, se hacen puntada grande, todo lo que sea redondo les va a quedar facetado, que no es la idea. Y ahí voy a hacerle otra línea que me marque un poco, así una línea paralela a esta, que me marque un poco la altura máxima, o la altura de las letras de las vocales. Digamos, las letras altas y las bajas van a ir por debajo de eso. Entonces, para empezar, voy a bajar el pie, sostengo el hilo de arriba con la mano derecha, bajo, subo, no sé si se llega a ver con la luz de la máquina lo que estoy haciendo. Bueno, subo y tiro, traigo para arriba el hilo de abajo, acá tengo los dos hilos. Y ahí empiezo, bien despacio con las manos, fíjense que yo no me apuro para nada. Me parece que la luz de la máquina es tan fuerte que no se ve nada, ¿no? Bueno, vamos a intentar. Ahí. Entonces, empiezo la hilo de arriba, voy bien despacito, las puntadas son una pegadita a la otra. Y en la curva no acelero, ¿eh? No es un auto esto. Ahí yo, para cerrar la voz y ahí vuelvo. Ahora, cuando termino la letra, cuando termino la palabra, voy a ir como un poquito para atrás para que me quede atracada esa puntada. Y ya que estoy acá, voy a cortar el hilo del principio. Y ahí, sin cortar el hilo, después los corto todos juntos, solo quería cortar el primero para que no me moleste. Sin cortar el hilo, sigo escribiendo. ¿Ven que voy bien despacio con la mano? Ahí atraco y atraco en realidad también al empezar. Ahora vamos a hacer la Q. Entonces, puedo ir un poquito para adelante y para atrás y ahí empiezo a hacer la letra. Es práctica. Yo les puedo jurar que tengo mucha mejor letra con la máquina que con la drone. Y uno está tan concentrado en mover las manos que a veces se traga letra. Así que vayan atentas. A mí me parece que no es más fácil escribir porque siempre la pregunta es... ¿No es más fácil escribir y pasar por arriba? Pasar por arriba de algo que uno ya dibujó no es tan fácil. Es más fácil escribir, pero pueden intentar. Cada una va a hacer lo que le resulte mejor. Yo me quedo y ahí otra vez en la O retrocedo un poquito. Y cuando empiezo, otra vez empiezo un poquito para adelante, un poquito para atrás. Ahí vamos con la E. Miren a la velocidad que va la aguja y lo despacito que va en la mano. Atraqué la N. Y vamos con la última palabra. Para adelante y para atrás. Doy toda la vuelta porque así no tengo que cortar el hilo. Lo que tiene de fácil escribir con la máquina es que uno sabe escribir. Es mucho más fácil escribir que hacer dibujitos porque por ahí no todas somos muy buenas dibujando. En cambio escribiendo, todas sabemos. Bien, todos sabemos. Ahí, le saco los alfileres porque total ya quedó agarrada. Voy a hacerle una planchadita para desaparecer el marcador que tenía, que se iba con la plancha. Y acá vamos a empezar a cortar. Me parece que la plancha estaba muy caliente y se me desintegró el hilo. Miren cómo quedó ahí pegadito. Ahí va. Entonces voy a cortar los pocos hilos que quedaron porque los otros se desintegraron. Deben haber quedado pegados en la plancha. Bien. Ahí. Cambia mucho cuando le empiezo a cortar los hilos. Queda mucho más claro todo. Bueno, se quedó pegado ahí el hiloso. No lo puedo creer. Bien. Una vez que yo me quedo en casa y una vez que lo terminé de bordar, voy a hacer el culteado a manos libres, voy a recortar esto. Esto no me va a afectar en la guata general. O sea, y en todo caso quedará un poquito más levantado. Por eso traten de poner una guata no muy esponjosa. Y si tienen guata esponjosa, otra cosa que pueden hacer, guata esponjosa les digo a esas que son así altas, lo que pueden hacer es entre dos telas, plancharlas y achatarlas un poco. Achatar la guata. Ahí está. Bien. Listo. Ahí quedó. Bueno, así te voy a agarrar. Ups. Ya, ya también te voy a agarrar. Ahí va. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan ganas de hacerme? Acá me dice que hay que acercar un espejo para que se vea, porque lo ven invertido, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Quiero ver muchas casitas. Y es un bloque divino. Después tal vez lo podemos poner primero en el quilt o tal vez hacen varios. Hoy a la mañana se me ocurría por ahí un bloque, una casita, un bloque, una casita, para que sea así bien. Yo me quedo en casa posta. Las espero mañana. Las espero. Gracias. Gracias. Gracias.